He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Quieres control sobre mi Tu cuerpo es la casa y yo un prisionero Y jamás quiero salir Un llenado y soy feliz Quieres keep my balance first of all But how long for so long Why do you know I swear Right beside you baby You miss someone Yeah, yeah, yeah I'm not alone Please extract this side in my own Quiero saludarte Que todo me lo tengo Oh yeah No me lo quiero 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 No, no, no. 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 No, no, no.